Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a tener la clase en Escuela Manos Creativas de la elaboración de este bello angelito. Iniciamos, entonces vamos a necesitar porcelana artesanal en color fish o melón, color café claro, amarillo y blanco. Siempre iniciamos cuando vamos a hacer una figura con la carita y las manos para ir dejándola secar con tiempo. Para esto, la medida para hacer la carita es media cucharada de porcelana. Entonces lo medimos. Esta es la media cucharada. Medimos bien, que quede al rasgo. La sacamos como siempre, la amasamos. Y vamos a formar una bolita. Al tener la bolita aquí, alisamos bien. Vamos a coger un poquito, vamos a ver donde queda como que la mitad. Y vamos a hacer un poquito más arriba, para sacar la forma de la cara. Vamos a bajar un poco. Y nos va a quedar algo así. Porque aquí ya se va viendo la cara. Entonces aquí solo tienen que colocar su dedo y vamos a apretarlo. Vamos ahora a necesitar un palillo de dientes, para colocarlo aquí abajo. Y un poquito de pegamento. Le ponemos pegamento en la punta del palillo y vamos a introducir en la parte de abajo. De la parte que es más ancha, porque esto está formando los cachetitos. Ahora, vamos a, con otro palillo, a ayudarnos y a poner un poquito de pegamento en el palito de dientes. En el palillo. Y cogemos un poquito de porcelana. Estiramos, la aplanamos y lo forramos, para hacer el cuellito. Cuidado. Aquí. Quitamos y miramos, para formar el cuellito. Seguidamente, con otro palillo de dientes, vamos a hacerle la boquita. Siempre el palillo de dientes hay que ponerle un poquito de crema para manos, para que no se nos vaya a pegar. En la parte de aquí abajo, van a hacer un orificio. Y jalamos un poquito, para abajo, para formar su boquita. Ahora, vamos a colocar en la parte de arriba, ya una vez que tenemos la boca, una gotita de pegamento. Y vamos a ponerle una naricita. Tiene que ser, lo más mínimo que se pueda, de porcelana. Solo para que quede la forma de la nariz, pero no nos quede deforme. Como hicimos con la angelita, en oración, la otra grandecita. Ahora que ya está la pieza aquí así, que ya la tenemos así, vamos a dejarla secar, para que se vaya abriendo. La colocamos en nuestra, nuestra bandeja de esponja, acostado, aquí la pueden dejar, para que ella se vaya secando. Ahora vamos a elaborar las manitos. Para las manitos, necesitamos un octavo de cucharadita, un octavo de cucharadita es esta. Es la más pequeña de todas las medidas, es esta. Ahora, como ya ustedes saben, el procedimiento de la, para elaborar manita, siempre amasamos. Amasamos, formamos la bolita y vamos a estirar del centro hacia los lados. Y ya cuando tenemos los, los dos extremos que se quedan redondeados como una bolita, entonces vamos a aplastar. Ya saben ustedes, como tenemos el video, pueden ver el video de elaborar manitos, que ahí está el paso a paso, y cuando hicimos la angelita también. Hacemos el corte en B, y sacamos los cuatro deditos de este lado. Lo juntamos, igual al otro lado. Lo juntamos, corten B, y sacamos los cuatro deditos. Igual, cuando ya lo redondemos, lo dejamos secar. Lo colocamos en la bandeja, y lo dejamos secar. Ahora vamos a proceder a elaborar las alas. Luego, después, por las alas, las vamos a... Y aquí tengo la lista de materiales, que es la cantidad que lleva cada pieza. Y ustedes, le voy a agregar ahí en el dibujito, el diseño de las alas. Lo pueden hacer a su gusto, o pueden utilizar el que nosotros retamos. Para las alas, necesitamos media cucharada en color blanco. Medimos. Aquí tenemos la cucharada, y esta es la media cucharada. Medimos al ras. Y sacamos. Igual amasamos. Formamos la bolita. Luego de la bolita, vamos a hacer un cilindro. Y aquí sí, ya vamos a estirar. Estiramos. Para los cuatro lados, para que se vaya dándonos el espacio. Nos vaya dando el ancho. Y siempre acuerden, acuerdenos de ir midiendo las piezas. Para ver qué tanto nos hace falta. Aquí ya la tenemos lista. Entonces vamos a cortar. En esto pueden utilizar como la tiga esta herramienta. Pueden utilizar un cuchillo de mesa o una espátula. Ya depende de lo que tengamos cada uno. Pueden hacerlo también con la tijera. Una vez que cortamos, retiramos lo que nos queda excedente. Y levantamos. No nos olvidemos siempre que lo que cortamos hay que redondearle los bordes para que quede un buen acabado la pieza. Una vez que ya la tenemos así, entonces vamos a hacerle las marcas abajo. Abrimos la tijera. Y aquí vamos a hacerle como que son las plumitas. Vamos a ir haciendo de la orilla hacia adentro porque ella estira un poquito cuando uno la aprieta. Entonces, para que vaya estirando. Y para el otro lado. De la orilla, hasta el centro. Y así nos van a quedar ahora. Solo le vamos a levantar un poquito las orillitas. Y la vamos a dejar secar en nuestra esponja. Pero ahorita aquí en estos, de estos palillos que usamos de los grandes de madera, vamos a partirlos en tres por en dos. Vamos a sacar tres piezas, pero ahorita colocamos dos para que las alitas nos queden un poco levantadas. Entonces las dejamos secar con un palito. Para que no nos vaya a quedar así como que planas, sino que queden como un poquito de relleno. Colocamos los dos. Y listo. Ahora, procedemos con el cuerpo. Que nos está angelito. Vamos a necesitar para el cuerpo, una cucharada completa de color blanco. La medimos. Que nos quede bien al ras la medida. Ahora, vamos a amasar. Amasar bien. Formamos la bolita. Cuando ya esté bien lisa, vamos a extender y vamos a formar una gotita. En forma de gotita, alisamos y hacemos una gotita. Listo. Aquí, esta parte del cuerpo mide. Dos, tres, cuatro, cinco. Entonces la medimos. Si no tenemos el de estos marteles, utilizamos una regla para medir. Y después de ir viendo, aquí son cinco centímetros. Una vez que ya lo tenemos ahí, vamos a hacerle los pliegues de la túnica de la batita del angelito, utilizando el palito de madera. De aquí a la túnica de la túnica de la túnica. Y le marcamos tres pliegues aquí en la parte de abajo. Ahora para los bracitos, la manguita, vamos a utilizar un cuarto de cucharadita para cada una. Esta es la del cuarto, medimos, acá, una y dos. Estas las sacamos al mismo tiempo porque vamos a irlas haciendo a la par. Dos. Amasamos. Amasamos bien y vamos a formar la bolita. Hacemos los dos. Uno y dos. Ahora hacemos botitas también con estas para ir sacando los bracitos. Los medimos que estén iguales y los vamos a colocar aquí. Antes, como hicimos con la angelita también igual, vamos a hacerle un orificio aquí para poder meter las manitas. Hacemos lo mismo que hicimos con la angelita. Vamos redondeando, redondeando, hasta que queda ahí. Y marcamos por acá afuera la manita. Hacemos el orificio para poder introducir la manita. Luego marcamos la mano. Y ya que estaremos aquí los dos bracitos. Vamos a colocar un poquito de pegamento a un lado. Colocamos el bracito y lo vamos a doblar. Si se recuerdan que en la angelita les marcamos aquí en B, de adentro hacia afuera, a donde queda el doblez. Igual al otro lado. Colocamos el pegamento. Ponemos la mandita, el bracito, lo doblamos. Y aquí hacemos en B, de adentro hacia afuera. Para reforzar, vamos a poner un poquito de pegamento y que peguen las dos aquí para que él quede así como está aquí en oración. Listo. Ahora, tiene para hacer el cuello del vestido. Para el cuello del vestido vamos a agarrar un poquito de porcelana. Esto si va a ser como el cálculo. Sería más o menos como en un centímetro una bolita. Y la vamos a aplanar un poco. Así. Como le dimos aquí que nos cubra, como hicimos igual con la angelita, que nos cubra los hombros y el cuello, la unión. Una vez que lo tenemos aquí así, entonces vamos a hacernos los bordecitos para que quede así como con bolitos. Haceme acá una orillita. Todo alrededor. Que va a terminar siendo casi como una flor. Así que tenemos así. Ahora vamos a hacer un modificio en el centro. Porque aquí va a ir el cuello del angelito. Colocamos pegamento. Y procedemos a colocar el toallito. Listo. Ya tenemos cubierto todo el cuartecito. Ahora le vamos a colocar las manos. Las manos siempre le hacemos el corte. Así sesgado. En este caso le vamos a hacer como que tiene piquito para que queden bien allí en el angelito. Y se las colocamos. Acordémonos siempre cuál es la izquierda y cuál es la derecha nada más. Y ya quedan listas. Colocamos un poquito de pegamento en cada una. Y ya. Las introducimos igual que hicimos con la angelita. Ahora para que él se quede en oración le ponemos a una mano un poquito de pegamento. Igual que hicimos con la clase de la angelita. Y las unimos. Las unimos y las colocamos así para arriba. Y ya tenemos nuestro angelito. Y ahora su cuerpo, sus manitos. Vamos. Ahora para la cabecita. Vamos a dejarlo aquí un poquito en la. Nuestra bandeja con. Con esponja. Y vamos a. Comenzar. A. La cabecita ya está un poquito oreada. Vamos a comenzar a ponerle el pelito. Necesita estar un poquito seca. Un poquito. Solo se hace antes. Para que ella esté. Que ella. Uno pueda manipularla sin que se nos vaya a deshacer. Ahora para el pelo necesitamos media cucharadita. En color café. Sería esto. Medimos. Medio ras. Y vamos a comenzar. Amasamos. Muy bien. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Ahora si. Amasamos bien. Como siempre. Formamos la bolita. Y nos podemos ayudar con las mismas cucharas medidoras. Hacerle un poquito. Un poquito. Un poquito. Como quien dice. Un poquito. Para que case el pelo. Lo medimos. A ver si le tenemos. Que le queda bien. Y ustedes. Fijan. En la misma medida. Casi queda bien. Vamos a colocar. Un poquito. De pegamento. Y vamos. A proceder. A pegarle el pelo. Que le quede. Todo alrededor. Bien pegado. Ahora. Le vamos a hacer. Con las. Con la tijera. A marcarle. Lo que es. Todo su pelito. Vamos a peinarlo. Como hicimos. También. Con el video. De la. De la angelita. Tiene. Todo el pelito. Así. Como para adelante. Ahora. Uno. Lo hacemos. Partido. En medio. Todo alrededor. Aquí. Todo lo bonito. Por acá abajo. También. Que nos quede. Así. Como es. Aplique. La parte de atrás. No se nota. Pero siempre. Hagamosle. Todo el. El. Pelito. Para que nos quede. mejor. Y. Listo. Aquí. Veamos. Compartido. Como que. Inicia. Ahí. El. Remolino. Que le dice. Uno. Y. Ya. La. Cabecita. Ahora. Bien. Ya. Cuando. Ya. Está. Seca. Nosotros. Utilizamos. Para. En este caso. Vamos a utilizar. Para. Hacerle. Las. Pestañitas. Cuando. Está. En oración. Le vamos a hacer. Las. 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 De. Las. Las. Llamas. Vamos a. Estirar. Lo. Que podamos. Del mismo color que hagamos. El. bilater. Vamos a hacerla. Las. 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 Las cejas. Y. Vamos a. Cortar. de pegamento a cada lado y vamos a cortar la porcelana como nos queda así como la tirita como con una puntita a la orilla antes vamos a utilizar solo las espinitas las pegamos con el palito de madera y la acomodamos la de la izquierda la de la derecha la de la izquierda lo mismo al otro lado así que nos va a quedar con sus cejitas igual del mismo color del pelo si ustedes se fijan es poquito lo que utilizamos en porcelanas café ahora sobre el cuerpo que tenemos aquí vamos a introducir la cabecita pero como a veces nos queda más largo el palito lo mejor es cortarlo para que no vaya a salir del cuerpo si le cortamos la parte de abajo un poquito medimos que no vaya a ser mucho lo que introducimos porque esta fresco y se nos puede dañar vamos a colocar un poquito de pegamento alrededor del palito de madera y vamos a colocar la cabecita en la parte de arriba bajamos y que solo se mire un poquito lo que es el cuello aquí está este muñequito también que nos puede servir solo así o como angelito ahora lo vamos a colocar nuestro angelito seco lo vamos a colocar sobre las alas ponemos un poquito de pegamento en medio de las alas y lo montamos aquí y el ya va a secar a el siempre yo le pongo cruzo aquí por eso les dije que el palito partido entre las alas ponemos y le pongo un poquito la cabecita porque como está como en oración para que quede como para abajo como que está así agachado por abajo y aquí está el angelito y lo único que nos hace falta es hacerle la oreola un poquito de porcelana en amarillo para esto ocupamos la de un octavo la cucharadita de un octavo la más pequeña entre las cucharas que tenemos las cucharas medidoras un poquito para hacer la oreola es como lo mismo que hicimos con el mismo procedimiento que hicimos con el angelito amasamos 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 formamos la bolita y estiramos lo que para el más parejo que nos quede lo más parejo posible y vamos a cerrar aquí para cerrar utilizamos un poquito de pegamento en los dos extremos en un extremo y ponemos el otro y tratamos de alisar un poco y vamos a colocar la oreola en la parte de arriba en la parte de enfrente no le pego para que quede como un poquito despegado y nos quede así ahora bien si ustedes quieren darle los tonos que tiene este que le pone un poquito de dorado en la orilla con pintura lo pueden hacer perfectamente con pintura pintura dorada o dejarlo solo así en blanco pero prácticamente esto es todo lo que se lleva para hacer el angelito ustedes se fijan ella la porcelana cuando seca reduce un poco esto lo podemos usar para apliques podemos colocarlo sobre yo aquí tengo una cruz de madera lo colocamos aquí se hace recuerdos para bautizos y para para todo lo que se nos pueda ocurrir o necesitar espero que les haya gustado que lo pongan en práctica les saluda Rosy Rivera yo soy Manos Creativas y 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